La Fiesta La Fiesta puso un canto alegre El piano libre e inspiración Solo un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta parado Era la fiesta del amor Era una fiesta parado Era la fiesta del amor Era una fiesta parado Era la fiesta del amor Era una fiesta parado Era la fiesta del amor Me regalaste algunos lazos Una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a media voz Era una fiesta parado Era la fiesta parado Era la fiesta parado Era una fiesta parado Era una fiesta parado Era una fiesta parado Era la fiesta del amor La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles y recordaba esa canción La fiesta se quedó muy sola, el corazón se quedó muy sola La fiesta se quedó muy sola